Doctor, licenciado, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Un aplauso grande, muy bien. Es una reivindicación a este querido profesional que fuera de pantalla ha tenido que soportar realmente cosas muy deprimentes, psicológicamente hablando. Psicológicamente hablando, ha sido tremendo los comentarios de nuestros compañeros detrás de cámara y bueno, pobre licenciado ha tenido que callar, menos mal. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Un día va a tener que narrar todo lo que usted vivencia, ¿no? En la pausa. No, pero ya lo hemos dicho en otra oportunidad, trabajar armónicamente y trabajar con alegría No es el caso. Tiene que ver con la salud también. Sí, sí, no es el caso. Salud mental. La salud mental. La salud mental que tiene nuestro grupo. Sí, con la salud integral de las personas. En clara decadencia la salud mental de nuestros compañeros. Pero bueno, pero no importa, lo vamos a tratar de levantar, tiene su desgaste. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué es esto, querido Juanca? ¿Qué es esto de, a ver, la quiropraxia, una cuestión de familia? ¿Eh? Un asunto de familia. ¿Qué es una deuda pendiente? ¿Lo podemos tomar así? No, el tema es el siguiente. Elegí este título en referencia a que nos visitó esta familia de la aldea de la aldea de Santa María. Muy bien. La familia Erlein. Un beso grande en la familia Erlein. La señora es Sonia Johnfeld. que creo que trabajó, estuvo trabajando es comunicadora social estuvo trabajando acá también en Canal 11, creo que estuvo trabajando en la parte de en el periódico la parte de edición o en el sitio del 11 seguramente bueno, le mando saludos también mándale un beso grande el tema es el siguiente que uno como quiropractor siente un orgullo su familia, son cuatro hijos pareja y cuatro hijos son cuatro niños siente digamos un orgullo en el sentido de que uno está educando a la población en la idea de un cuidado quiropráctico regular y cuando una familia completa concurre a un cuidado quiropráctico, creería que uno está enviando un mensaje que que la gente lo está recepcionando en este caso la primera que nos consultó fue Sonia después nos consultó por ella y por su por su nena y después se incorporó el marido y también Ignacio uno de los más chicos y bueno todavía estamos latentes con los dos nenes que están por ahí un poquito que si se someten o no se someten una cuestión de decisión en el sentido de que me van conociendo claro y a medida que vamos entrando en confianza los vamos a ir corrigiendo mira vos claro todo un trabajo así muy despacito exacto y la idea de este Horacio que ve que lo hace a mamá que ve que lo hace al hermanito que hace las prácticas en ese sentido hasta que el nene va entrando en confianza exacto Horacio y fíjate vos lo bien que decís en esto uno de los chicos iba viendo como trabajábamos con la mamá claro como trabajábamos con el papá como trabajábamos con su hermanito y uno de ellos me dijo y a mi cuando me van claro y yo porque me quedo afuera si pertenejo a esta familia exacto el tema es el siguiente uno como padre generalmente tiene digamos tiene en cuenta el cuidado de nuestros hijos cuando tiene algún problema por ejemplo de garganta así es de oído de nariz o un problema de salud en general pero no estamos educados todavía en que nos revisemos en forma periódica y en forma constante y permanente la columna vertebral así es la educación tiene que ver con esto porque la columna vertebral cumple un rol protagónico en el funcionamiento del cuerpo y a medida que nos vamos educando en este sentido vamos viendo los beneficios que tenemos con la quiropraxia si podemos pasar a la ahora el siguiente slide ahora lo vamos a ir mostrando así vamos desarrollando lo que no es cierto de este tema que ustedes saben bien que al querido licenciado le pueden pedir un turno al 422-78-79 70-79 que es lo que acabo de decir 422-70-79 por eso 422-70-79 que es fundamental bueno ahí vamos si vamos a ir trabajando con el material así es así que la importancia de toda la familia la importancia es es lo siguiente Horacio es que toda la familia pueda recibir un cuidado quiropráctico en forma regular independientemente de los síntomas que tengan cada uno de los integrantes de la familia porque la columna vertebral cumple un rol importantísimo que es la de alojar a la médula espinal y a los delicados nervios que salen entre las vértebras y lleva información a todas las células y organismos del cuerpo y que si esta columna se puede ver obstruida o distorsionada en su mensaje por una subluxación vertebral el cuerpo no va a estar en armonía y no va a estar trabajando en forma armónica el 100% del tiempo en todo el transcurso de nuestra vida toda familia entonces debe recibir cuidado quiropráctico ese es el primer ítem que hablábamos que toda la familia necesita de recibir cuidado quiropráctico independientemente de los síntomas que tengan es importante hacer un chequeo de la columna vertebral tanto de los padres como de los hijos y el examen de la columna vertebral de su hijo puede ser o es uno de los exámenes más importantes de su vida y ahora vamos a justificar esto y por qué es es importante recibir un cuidado quiropráctico regular durante todos los años del crecimiento un poco por lo que veníamos hablando Horacio que la subluxación vertebral provoca un debilitamiento en todo nuestro sistema inmunológico y no puede enviar los mensajes que necesita enviar el cerebro a las distintas partes del cuerpo la subluxación vertebral puede ser provocada bueno en este caso tenemos la a ver si se alcanza a ver si ahí está la primera figura donde estamos chequeando al papá y a todos los integrantes de la familia al papá a la mamá a una de las nenas y a Celeste y a Ignacio que bueno vamos a eso estamos trabajando en el consultorio y vamos monitoreando a cada uno y chequeando cada uno la columna vertebral vamos a la próxima a ver si la podemos ver ahí lo vamos viendo ahora estamos revisando esto se llama leg check que es la revisación de toda la columna y para poder establecer la subluxación vertebral establecer un patrón de comportamiento de lo que es la subluxación vertebral monitorearla y de esta forma una vez que la corregimos vemos si esos patrones pueden ir cambiando en cada persona o en cada paciente vamos a la próxima esta es otra forma también de revisar las piernas si esto se llama leg check que es una forma de monitorear exacto de monitorear a la subluxación vertebral hemos dicho que trabajamos también con termografía con palpación palpación de los músculos palpación dinámica es decir palpación de las distintas vértebras y de esta forma vamos estableciendo donde podemos encontrar a la subluxación vertebral y corregirla vamos a la próxima en esta también estamos recorriendo toda la columna de Ignacio y de esta forma ¿cuántos años Nacho? Ignacio tiene cuatro años mira como se mostró su excelente predisposición ¿eh? si realmente no me quiero quedar afuera dijo a ver ¿cómo es esto? Horacio un poco lo que hablábamos con Sergio el tema del mito de un poco de la quiropraxia si era si es agresivo o no es agresivo en esto te da una pauta de que se puede trabajar tranquilamente en un niño que es confortable y hasta te diría desestresante claro porque se relajan y el profesional trabaja exactamente vamos a la próxima a ver ¿quién más? ahí volvemos a monitorear vemos los distintos largos de la pierna exacto vamos a la próxima ¿y si no tiene realmente esa exactitud en cuanto al largo de las piernas? lo que vamos buscando es un balance del organismo y a medida que si lo encontramos digamos si encontramos una subluxación vertebral y se corrige volvemos a monitorear es una revisación por eso decimos una revisación periódica y si lo encontramos en balance o en equilibrio en este caso por ahí no corregimos a la subluxación y puede ser que en la próxima visita el cuerpo se haya desbalanceado por distintas circunstancias de las que venimos hablando en forma permanente es decir por los químicos que agregamos al organismo tal cual que el cuerpo está sometido a esfuerzo o estrés permanente que ahora lo vamos a ir viendo vamos a la próxima postural por una posición de dormir bueno esto también lo venimos chequeando en este caso al papá vamos a la próxima aquí chequeábamos a la mamá vamos a la próxima otra forma de chequearla y bueno y acá justificamos por qué es importante recibir el cuidado quiropráctico regular lo importante es que la columna vertebral podemos decir que es la línea de vida del cuerpo y la columna vertebral aloja la médula y miles de millones de fibras nerviosas que llegan a todas las partes de su hijo como de cualquier persona claro si cualquier nervio se bloquea provoca un desequilibrio en el organismo esto debilita el cuerpo provoca mal funcionamiento y afecta también a nuestro sistema inmunológico y la mayoría de estos bloqueos son provocados por la subluxación vertebral vamos a a la próxima la subluxación vertebral puede ser provocada ya lo hemos mencionado por el proceso de nacimiento por ejemplo el uso de force o un parto normal lo hemos dicho también Horacio que casi el 85 o el 90% de los partos están subluxados produce una subluxación vertebral también decimos que la niñez ya es una etapa digamos muy activa de nuestras vidas si bien ya la hemos pasado nosotros pero cuantas veces nos hemos caído de la cuna de la cama o nos contaban nuestros padres te acordás cuando te caíste en el patito sirirí en los juegos así quedaste de ese momento exactamente bueno estos son accidentes comunes te acordás cuando te volviste la cabeza en el patito así quedaste de ese momento estos son accidentes comunes que pueden provocar una subluxación vertebral casi cayó el patito sirirí hablamos de saltos de carreras de distintas formas que nos pueden provocar una caída hablábamos también Sergio y Horacio una mala postura para dormir y la práctica de cualquier deporte puede ser causa de subluxación vertebral una pregunta el uso de almohada es importante saber elegir la almohada una almohada que no coloque el cuello en una posición digamos que no nos traiga ninguna consecuencia generalmente lo que hacemos es mal uso de las almohadas generalmente nos ponemos a ver televisión en la cama y generalmente nos ponemos dos o tres almohadas y nos lleva para levantar la cabeza claro a un estado de digamos de desequilibrio a nivel postural en realidad hay que acostarse de costado y elevar la cabeza para que quede recto con la columna exactamente la mejor posición que se dice para dormir es boca arriba o de costado y si se duerme de costado generalmente tiene que cubrir más o menos el ancho del hombro para que la cabeza no quede inclinada para abajo para arriba probó un día a dormir sin almohada probó a dormir sin almohada y al otro día lo echaron de una no bueno si quedó mal generalmente Horacio no hay una fórmula adecuada porque los cuellos o las personas son completamente distintas sacame una duda como puede haber personas que no tengan ni duerman con almohadas pero están descansando y la cabeza la tienen recta sin tener ningún sustento te juro que conozco casos ¿cómo? dormiendo están de costado pero están durmiendo así con la cabeza elevada y vos la ves y no tienen ningún sustento pero está dormido sin tener almohada lo que pasa es que vos si vos dormís sin almohada y de costado generalmente hay que ver cómo está posicionado tal vez el hombro sí el hombro como enclavado entre ese es el tema pero generalmente ¿cómo hace esta persona que no toca ni la cama ni nada y tienen el cuello elevado? imagínate Horacio que primero y principal por más que tratemos de dormir generalmente el sistema nervioso sigue actuando sigue funcionando los músculos se tensionan y a veces uno de noche también no descansa completamente y los músculos también siguen tensionados eso hace que pueda tirar a una vértebra por ejemplo y causar una sublucinación vertebral entonces hablamos también de por ejemplo problemas familiares estrés en la en la en la escuela una mala alimentación o por ejemplo el uso excesivo de medicamentos no es poca causa la sublucinación siempre decimos que no causa síntomas así es así como uno puede tener una carie en la dentadura y no saberlo también se puede tener una sublucinación en la columna vertebral y sin saberlo por esto es importante que los niños se hagan un examen de la columna vertebral y sabemos bien que el quiropractor es el profesional capacitado para detectarla y para corregirla si bien decimos que la sublucinación no causa síntomas pero podemos tener unos ítems como señales de advertencia para identificar claro podemos observar en nuestros hijos por ejemplo una cadera que esté más alta que otra tal cual los homóplatos que por ejemplo pueden estar sobresalientes los homóplatos hablamos de las paletas el homóplato puede estar sobresaliente puede ser que un hombro esté más alto que otro puede haber una inclinación de la cabeza hacia un lado y en forma por ahí permanente una pierna que esté más corta que otra o un pie que puede estar hacia adentro o hacia afuera y estos son motivos para consultar con un quiropractor muy bien vamos a la próxima en este caso vamos revisando la columna y vemos la altura de los hombros la altura de la cadera vamos a la próxima que hermosa que es la nena en este caso lo estamos examinando Ignacio vemos el movimiento de su occipital y de toda su zona cervical que modelo se echó para la tele está espectacular y vemos la altura de los hombros y de las caderas vamos a la próxima bueno esto para recordar que realmente la quiropraxia es un asunto de familia que es esencial y es primordial que mantengamos toda nuestra columna vertebral chequeada y ahora vamos a hablar de para cerrar las premisas recordemos las premisas de la quiropraxia a ver que el cuerpo tiene la capacidad innata de recuperarse por sí mismo y mantener su estado óptimo de salud el segundo que el sistema nervioso controla todas y cada una de las funciones del organismo tal cual tercero que si se interfiere el funcionamiento del sistema nervioso se interfiere con la capacidad del cuerpo para recuperarse y cuarto que la quiropraxia detecta y corrige sublusaciones vertebrales que impiden el correcto funcionamiento del sistema nervioso alterando nuestra salud muy bien y bueno como siempre a disposición este profesional nos podemos encontrar en sí gracias